Música ¿Saben cuántas guerras suceden en este momento en el planeta? ¿Algún día dejarán de existir las guerras? ¿Se imaginan ustedes los ejércitos de payasos en lugar de militares? ¿Y vos qué hacías por aquí? Yo, pues, fue lo de la guerra Igual que yo, igual que yo ¿Qué estás haciendo, Cipote? La guerra, mami ¿La guerra? Pues, ¿qué te ha dicho tu tata de andar haciendo guerras? Ah, sí, que no a la guerra Y a la guerra, no, no se puede jugar así como, como sin bala Y así como, sí, ¡pum! Ah, pues, bueno, pues, poderse se puede Pero le quita toda la gracia Y aunque la risa es un remedio infalible Casi muero de risa al oírlo Ha llegado la hora de irse Irse ¿A dónde? ¿No será qué? ¡A matar! ¿Y qué voy a matar? ¡Shh! ¡Cállate, niño! ¿No ves que estoy buscando? Ah, sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡A esta florecilla! ¡Buenos soldados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alegren esas caras! ¿Qué les pasa? Que ustedes son unos héroes de guerra ¡We are the child of the world! Prepárense en sus asientos Alisten sus narices Apunten ¡Y fuego! ¡Ping, pan, clán! ¡Que comience la función! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!